Bienvenidos, bienvenidas amigos, amigas. Mi nombre es Teresa y un día más estamos aquí en nuestra cita para tu lectura. Bueno, comenzamos con trabajo y economía y luego vemos tema sentimental. Comenzamos con tres cartas. Tenemos la carta del diablo, un 5 de oros y un 3 de oros. Bueno, esta carta nos está avisando un poco de que podemos tener algún conflicto económico. Un conflicto de dinero donde vayamos a tener alguna pérdida en los ahorros o algún engaño con alguna inversión o alguien que nos pida un dinero y no nos lo devuelva. Porque bueno, estamos al lado de personas que nos van a atender como una trampa, una mala jugada. Algo va a pasar que estas personas pues nos van a hacer que tengamos esa pérdida de dinero, esa pérdida o una disminución en los ahorros. Así que las cartas nos están avisando que mucho cuidado con todo eso. Puede ser que te vengan a buscar para que inviertas el dinero en algún producto, en alguna cosa digital, en algún tipo de inversión. Bueno, pues analízalo todo y míralo todo antes muy bien. Que el dinero no cae del cielo y perderlo no debemos de estar dispuestos a perder nuestro dinero. Pero algunos vais a empezar con algún proyecto de alguna mejora de casa, con obras, con reformas. Algún tipo de esta situación se va a presentar para hacer cambios en vuestra casa. Vais a contratar a algunas personas. Bueno, pues también cuidado porque os pueden a lo mejor engañar o daros un presupuesto y luego cobraros aparte otra cosa porque eso no entraba en el presupuesto. Algo por ahí también va a suceder. Siguientes tres cartas tenemos unas de copas, un cuatro de bastos y un dos de bastos. Puertas nuevas que se abren a nuevas posibilidades, nuevas e infinitas posibilidades en el mundo laboral profesional. Nuevas amistades, nuevas personas, nuevos contactos y algo que vamos a empezar a construir desde cero. Vamos a hacer alguna cosa nueva y diferente. Puede ser un nuevo trabajo, un nuevo negocio, que empecemos a poner los pilares de un nuevo negocio. También puede ser para muchos el inicio de una casa, la compra de una casa, la construcción de una casa. Pero muchos es el inicio de un nuevo negocio, un nuevo proyecto. Está en marcha. Siguientes tres cartas tenemos el emperador. Tenemos un diez de copas y unas de espadas. Una posición relevante en el mundo del trabajo. En el mundo laboral vas a tener una posición buena, una posición de poder. Una posición donde puedes estar mandando a otras personas. Esto te va a reportar muchísima felicidad, momentos de celebración. A nivel personal una satisfacción tremenda por conseguir llegar y lograr lo que tú pretendías y lo que tú querías. Y lo vas a ver, lo vas a ver hecho realidad. Es algo posiblemente algo mágico. Porque aquí tenemos ahora el mago, tenemos la reina de bastos y la templanza. Comunicaciones con otras personas, reuniones con otras personas. Reuniones satisfactorias que se van a hacer en negocios, en el mundo laboral. Van a ocurrir cosas mágicas. Tienes el signo del infinito que te acompaña. Tienes las habilidades, tienes los talentos. Tienes esa magia que te va a estar rodeando. Esa energía mágica para, digamos, lograr tus metas, tus objetivos, tus sueños. Todo este tipo de cosas que has estado buscando desde hace mucho tiempo y que tienes en mente, ver hecho realidad. Siguientes cartas, un caballo de espadas, la torre y el nueve de oros. Puede que muchos, digamos, que les paréis los pies a algunas personas por algún conflicto que creen. O pueden ser algunos empleados o algún tipo de personas que estén en contacto con vosotros, en contacto directo. Y digamos que cortéis con una situación que puede ser que vaya a más. Ahora mismo tienes muy claro la realización de tus objetivos. Estás enfocado, estás enfocada en tus objetivos. Tus objetivos es vivir bien, tener dinero y sobre todo mucha holgura económica. Y estar rodeado, rodeada de bendiciones y de lujos y de caprichos. Para muchos ese objetivo está ahí latente desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, tú no te vas a detener, mira lo que te digo, tú no te vas a detener hasta que eso llegue. Algunos vais a recibir una noticia inesperada. Una noticia que no es lo que tú esperas. Esperas lo que sea. Cada uno va a esperar una noticia de una cosa diferente. Y esa noticia, para algunos, que se ha retrasado mucho, no es lo que tú esperas. Te va a causar desánimo, te puede causar un poco de tristeza. Ah, porque tú crees que eso va a salir adelante y esa noticia es como que te confirman que eso que estás esperando no se va a dar. Puede que no se dé de momento, pero hay que seguir insistiendo. Nunca hay que aceptar un no por respuesta. ¿De acuerdo? Seguimos. Un 5 de bastos, el ermitaño. Y tenemos un 10 de bastos. Tenemos lucha, tenemos por delante una temporada de esfuerzo, de trabajo, de no parar. Pero sí que también te recomiendo que te tomes un tiempo para ti, que está muy bien, que trabajes, que luches. Porque con ese esfuerzo vas a conseguir todo lo que tú quieres. Pero que también te tomes un tiempo para ti, para el ocio, para el descanso. Y para hacer alguna actividad que te produzca cierta, pues, como te diría yo, cierta alegría o cierta felicidad el practicar, no sé, cualquier actividad que te guste y lo hagas. Bueno, continuamos. Ahora vamos a ver tema sentimental, que es lo que está por venir. Personas que estáis ahora mismo en una relación de pareja. Tenemos un 2 de oros, tenemos la templanza y tenemos unas de espadas. Entraremos en equilibrio. En equilibrio en cuanto al tema económico, en cuanto al tema dinero. También nos dice que tengamos equilibrio con el gasto, con el ingreso y con el gasto. ¿Vale? Comunicación importante que llega, te van a comunicar que algo se termina, algo se acaba, que se va a terminar alguna cosa de la que estás a lo mejor ahora disfrutando. O algo, algo se corta, algo se termina. Bueno, aquí tenemos unas de bastos, tenemos un 4 de copas y un 3 de copas. Aquí tú vas a estar en un momento de tristeza, vas a atravesar un momento complicado. Puede que te vengan a dar una noticia sobre un tema del trabajo, que algo no va bien o alguna cosa que te produce tristeza. Aquí estaríamos hablando de que aquí en la relación hay como terceras personas. No tiene por qué ser una infidelidad, pero sí que estamos aquí en esta relación con terceras personas. Iremos viendo. Tenemos ahora el carro, el sacerdote y la suma sacerdotisa. Esto nos viene a decir que puede haber un cambio, un viaje, un cambio de casa y como que también, como que, a ver, vamos a ver. Puede que terceras personas estén muy cerca de la relación y estas personas, digamos que están ahí de alguna manera, pero como un pilar. Puede ser familia que te puede estar apoyando y ayudando. Porque aquí estas cartas que nos han salido es como terceras personas que están dentro, al lado, cerca de la pareja, brindando ayuda. Tenemos otra de bastos, tres de bastos y tenemos la carta de la estrella. Nuevas puertas, nuevas posibilidades en el entorno de la pareja, de la relación y una comunicación importante que tú posiblemente recibas de tu pareja. Si no, si no, si no estáis en matrimonio, no estáis en convivencia, puede ser que paséis a la convivencia y también que se produzca matrimonio, matrimonio y no tardando mucho. De acuerdo, vamos a ver tema sentimental para las personas que ahora mismo no tenéis una relación de pareja. Vamos con las tres primeras cartas. Vale, aquí tenemos el ermitaño, tenemos un rey de copas y tenemos un cinco de bastos. Tú tienes algún enfrentamiento o bien con familia o bien con amistades o bien con compañeros de trabajo. Es como que estáis en guerra constante, en lucha. Cada uno estará viviendo su propia situación. Te piden que te tranquilices, que te tomes un tiempo, que dediques tiempo a la meditación, alguna actividad que te guste y que te pienses las cosas antes de actuar. Que no te pongas a las bravas con cualquier cosa que veas, con cualquier cosa que oigas, con cualquier cosa que te cuente, sino que te lo tomes con tranquilidad. Que no juzgues ninguna situación, que no critiques ninguna situación y que entres en calma y que entres en paz y en equilibrio. Pero aquí es como que tú mantienes una especie de lucha por otras personas. O puede que estés luchando por la conquista de otra persona. Que haya más personas y tú estés ahí un poco, ahí, en esa lucha de ser tú. A ver, tenemos ahora mismo, tenemos la sota de oros, tenemos la carta del diablo y un arte de papás. Esta carta nos está hablando que alguien viene hacia ti, alguien vas a conocer a una persona y nos está diciendo que el amor llega, lógicamente el amor llega. Pero puede ser que no sea el amor que tú tienes idealizado o tienes imaginado. Esta persona, vamos a aclarar, esta persona es una persona que te va a hablar de sentimientos, que te va a hablar de amor, lógicamente. Un caballo de oros, tenemos una sota de copas y un nueve de bastos. Esta persona te va a hablar de sus sentimientos, es una persona cálida, es una persona amorosa, pero una persona que sentimentalmente no es libre, está atada. ¿Que va a haber enamoramiento? Sí. ¿Por parte de los dos? Sí. ¿Que va a haber amor? Sí. ¿Que va a haber esos sentimientos de amor que vais a encontrar los a gusto? Sí. Va a haber mucha pasión, va a haber mucha química, pero esa persona de alguna manera tiene compromiso, tiene ataduras. Hay otra persona en su vida. Que eso no quiere decir que esa relación ya esté muerta, que no tenga una relación buena con la persona que está y que eso se termine. Bueno, puede suceder, todo es viable, todo perfectamente, perfectísimamente, pues claro que sí. Y tú vas a tener que tener esa fuerza, esa, digamos, esa templanza, pues para ir un poco lidiando con la situación. Dos de bastos, seis de espadas, siete de oros. Vale. Esta persona puede que tenga que marcharse en un momento dado. También es una persona que pueda estar viajando, que va y viene, que viaja, que va y viene. Y bueno, a lo mejor tú lo puedes ver como una contrariedad. Pero es una persona que se mueve mucho, que se mueve mucho. O sea, viaja o tiene que viajar para verte, algo de esto puede que esté sucediendo en este tipo de relación que está por aparecer en tu vida. Bueno, vamos a continuar, vamos a sacar ahora un mensaje de los ángeles, del oráculo de los ángeles de la Atlántida. Vamos a ver qué mensaje tenemos. Tenemos un mensaje del arcángel Miguel. El arcángel Miguel te pide que recuerdes la magia de tu vida, conectando con el camino de lo encantado. ¿Falta la magia de tu corazón? ¿Falta la magia en tu vida? ¿O eres consciente de una carencia de imaginación en tu intención creativa? Permite que la alegría divina de tu niño interior vuelva a conectar con la diversión, que fluye libremente y que antaño estaba presente en tu inocencia. Esta es una entrada hacia lo sobrenatural. Con esta carta, el cuerpo mágico del unicornio toca tu alma con el amor de su perspicacia, persuasiva, eterna y especialmente sabia con respecto a esa luz divina de tu interior. Cuando brilla el carisma de tu alma, magnetiza a toda la gente y la atrae hacia ti. Esta carta te está recordando que el trono de tu soberanía espiritual te está esperando y que dispones de todo el poder del creador en tu interior. Cuando descubrimos el propósito de nuestro alma y nos permitimos vernos iniciados en el mundo como buscadores espirituales, frecuentemente nos vemos despreciados por los demás, sencillamente porque el divino puede faltar en las vidas de los demás. Miguel desea que te sientas en el trono de tu verdadero poder, en la sabiduría universal de la mente única, el yo soy presencia. Este es el momento en el que la compasión divina se desplaza a través de ti y te alerta del hecho de que lo que ves fuera también se encuentra adentro. Es lo que siempre os digo, como es adentro es afuera, como es arriba es abajo. Bueno, pues este ha sido el mensaje de nuestro Arcángel Miguel para ti en el día de hoy. Espero que te haya quedado, si tenías alguna respuesta, espero que esa respuesta te haya podido quedar a lo mejor respondida. Y también recordaros que estoy regalando una tirada totalmente gratis, personalizada conmigo. Solamente tienes que estar suscrito al canal, darle un like al vídeo y dejar un comentario. Y con eso ya participas para la lectura que estoy regalando. Pues nos vemos en la próxima lectura. Bendiciones y te deseo y te doy toda mi paz.